El Rotary Club del Vigía llevó a cabo recientemente el cambio de junta directiva en un acto que tuvo lugar en la sede del Colegio de Abogados, quedando como nuevo presidente del Rotario, Enrique Rivera. En la sede del Colegio de Abogados seccional El Vigía, se llevó a cabo recientemente el cambio de junta directiva del Club Rotary, institución que fue asumida por el Rotario Enrique Rivera. El evento se inició con la instalación del presidio, presidido por Betty Varela, ahora paspresidenta, quien entregó un reconocimiento al Rotario Atilano Mendoza por su cooperación en la Fundación Rotaria. Asimismo, una placa de reconocimiento a Jacqueline Mercado como la más destacada durante el año Rotario 2015-2016 y botón a los demás integrantes. En su intervención, Varela destacó las actividades realizadas durante su periodo y agradeció a todos por su colaboración. Por su parte, Enrique Rivera, nuevo presidente designado, agradeció a los medios de comunicación por apoyar esta organización y resaltar sus actividades sociales. Destacó que como una de las metas es continuar la labor social en la Escuela de Caño Frío Onia, además aumentar la membresía del club, que consiste en ingresar nuevos integrantes. Igualmente, indicó que tiene planteado la idea de iniciar la construcción de un consultorio médico asistencial popular en el sector La Paez, y recalcó que estarán llevando a cabo algunas actividades sociales en las comunidades de bajos recursos. Para Noticias B, Adela Lozada.